Música 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 Como estan chicas de un nuevo video para el canal Y bueno Y esta vez le iba a decir De que voy a seguir Invitando Youtube es parte de Así que bueno Vamos a empezar Música 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 Hola Yo les traigo que Voy a mostrarles Que vamos a jugar Al juego de chicas Si Vamos a jugar al juego del delpin Si Juego del delpin Si Música 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 Quecito Bueno ya saben de que cuando decimos eso Hablamos de las preciosas Niñas Niños ratas Bueno Y esto es un video que yo me encontré por ahí que Dice Crítica a Alan Cabri Yo dije bueno Vamos a reaccionarlo Si bueno Eh Bueno Vamos a empezar No No Hola gente Les me gusta Yo soy Gonzalo Berroso Y les traigo Nueve Este video va a ser Una video crítica A Alan Cabré A Alan Cabré Osea como puede decir Yo yo Esto es un video crítica A Alan Cabré A A Alan Cabré ¿Cómo puedo decir eso por dios? Encima... Tengo un canal de youtube Tiene 18 suscriptores Wow! Bueno, sigamos viendo Por favor No se que tiene mas suscriptores que yo pero Tiene el doble pelotudo que yo Vamos a ver Me roban jugando al pokemon Tengo Alan Cabrez pedazo y pelotudo Ojalá que te roban hijo de puta Primero que no, no puedo decir nada Porque cualquier persona Ahora que vaya a jugar a pokemon go Le puede robar Y encima así, ojalá que te roben y ya me roban Así que... Bueno Jajaja ¿Cómo están gente? Esto es un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez vamos a jugar a Happy Wheels Como lo extrañaba Como te extrañaba a ti amigo Bueno, y hace bastante que no lo hacía así normal Bueno, Happy Wheels Y bueno, voy a ver si me crearon ustedes en nuevos niveles No, mejor De eso, vamos a jugar a un bot de error A ver como va Si a este Vamos a ver Tu puedes Tu puedes, tu puedes, tu puedes Tu puedes, tu puedes Vamos, vamos Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ok, ni importa A ver Vamos a jugar Otro Otro A ver Vamos a este ten cuidado gracias por decírmelo a ver hay que intentar 3, 2, 1 ten cuidado, si no, está re difícil ahí está vale no, casi mi cuerpo llega pero tú, casi no importa vamos fue la crack, apareció hoy a ver no sé por qué imposible vamos a ver si es imposible para mí ok y pero se requiere vamos, vamos que se lagga todo a ver ya para crack, para crack, para crack para el fake, para el fake, para el fake llegó mi cuerpo mi cuerpo eso valió gané listo gané eso valió a ver otro fácil no, no, no yo no quiero uno fácil go lo que decía oh pero pero espera un calcito aquí bueno, ya volví a ver si vamos a mejor vamos a jugar ah voy a tener un epic este es el último no este es el penúltimo el último va a ser don't move mejor si don't move está más bueno vamos uy 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 vamos vamos no pero pero llegaba casi llego lol ahora tengo que pasar eh start no no oh ¿no no no Marqueee ok a smile m ¡Corre! 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 A ver... ¡Vamos! 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 Me rindo, ya fue Pero no creo que se rindió Solamente por ser rindido A ver... Ahora sí, don't move El último Don't move Ahora sí El último A ver... ¡Don't move! ¡Pelea! ¡Ah! Ok, no importa, ese no vamos a ver Vamos a poner Don't move Con el signo de preguntas Don't move A ver... No, 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 no No me gusta Quiero yo uno más copado A ver, don't move Este, a ver cuáles Como el... Papel cerditos ¡Wow! ¡Corre! 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 Bueno... Eso fue todo Ya lo doy Espero que el video te ayudo Me ha gustado Me parecería... Y bueno, yo me despido Y bueno, nada más que decirle ¡Chau! Espero que el video te haya gustado Me parecería muchísimo que te suscribas ¡Dale! 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 ¡Adiós! ¡Dale!